Chicos, soy JotasRuby, mejor conocido como NiñoCubito por razones obvias. Estamos con un nuevo video para el canal. En este video verán un AO5, o sea un promedio de 5 solves, que subo para el torneo de JotasRuby en el cual obviamente no voy a ganar. Pero JotasRuby, recuerda que tu papá ve tus videos y si te escucha diciendo eso dirá que no participes y vas a ser tan negativo. Bueno, como decía, a pesar de que hay personas que arman el cubo en 8 segundos, hay posibilidades de perder. ¿Así está mejor? Sí, así está mejor, gracias. Bueno chicos, también decirles que tengo mucho tiempo sin subir videos, como siempre. Subo un video más o menos cada 3 años, así que ya saben más o menos. Si me he tardado 4, no se preocupen, pronto saldrá un nuevo video. Bueno, ya con seriedad decirles que se los compensaré un poco, porque esta semana subiré 2 o 3 videos. Porque, a ver, este video de torneo me dieron más o menos un mes para hacerlos y yo, como siempre, tengo que hacerlo a última hora. Este, la primera semana que me lo dijeron lo pude haber hecho, pero yo estaba súper confiado, pensando que me iba a sobrar tiempo. Y digo, nada, lo dejo ya para después. Y tuve algunos problemas y tuve que grabarlo después. Bueno, hoy ya tengo todo y lo estoy grabando y seguramente hoy mismo lo vaya a subir. El otro video, ah, rompí PB, récord personal, voy a hacer una reconstrucción en mi canal, probablemente mañana o pasado, hoy mismo lo voy a grabar, voy a aprovechar para grabar varios videos. Y voy a hacer algunos Ops, o un Relay también, que voy a romper PB. Y como sabes por qué, porque sí, porque mi PB está muy alto. Y, pues bueno, esperen varios videos esta semana. Espero. Bueno, sí, no se preocupen, varios videos esta semana. Bueno, ya, sin más preámbulos, voy a dejar los 5 Sobs. Tuve un promedio, no, no sé qué promedio tuve, porque he grabado este video como... Bueno, este video no, he grabado el video de los 5 Sobs como 5 veces y por alguna razón u otra no lo voy a poner en el video, entonces lo tengo que grabar otra vez. Este, bueno, imagino que tendré un Nao 5 sub 12 e intentaré que sea sub 11. Le pondré ganas. Hice uno que sí tuvo un promedio sub 11, o sea, más abajo de 11, y ese no contó porque lo grabé desde un ángulo que no se debió. Pero bueno, ahora sí, les dejo los 5 Sobs. Espero que me haya ido bien, porque como os digo, lo voy a grabar ahora. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!